¿Qué tal amigos? Es una semana nueva y es momento de conocer las noticias más sobresalientes del mundo del entretenimiento, el cine y las series. Ya sabes que mi nombre es Hugo Guzmán, te invito a que vayas por tus palomitas porque de esta manera comenzamos con esto que es claquetazo. Oigan, la serie de HBO, es decir The Last of Us, continúa siendo un rotundo éxito para la plataforma ya que la adaptación televisiva de este videojuego de Playstation rompió un récord como mejor debut calificado a cargo de INVD al tener 9.4 de 10, superando a Game of Thrones que anteriormente tenía este récord con la puntuación de 9 cerradito. Pero eso no es todo porque también para su segundo capítulo el rating subió a 22% en comparación a su debut, logrando recaudar 5.7 millones de usuarios para la cadena de televisión HBO y solamente estamos tomando en cuenta los números que dio Estados Unidos. Por lo que para celebrar este triunfo se ha renovado The Last of Us para lo que sería una segunda temporada, donde recordemos que el creador de la serie mencionó que van a seguir fieles a la adaptación del videojuego. Y así continuemos conociendo la historia de este mundo posapocalíptico que se fue al carajo la humanidad. Como ya se está haciendo costumbre en los claquetazos de lo que llevamos del año, con el paso de las semanas te hemos ido dando a conocer la actualización de la taquilla de Avatar The Way of Water. Y hace una semana la película de James Cameron se encontraba como la sexta película más taquillera de todos los tiempos. Pero en los últimos días logró recaudar más de 2.116 millones de dólares, por lo que sin problema alguno ya le dio una patada a Avengers Infinity War, que había recaudado 2.052 millones de dólares en su momento. Y también desplazó a Star Wars El Despertar de la Fuerza, que tenía 2.066 millones de dólares. Así que desde este momento Avatar el Camino del Agua es la cuarta película más taquillera de toda la historia, dejando a James Cameron como el único director que tiene tres películas dentro de este top 5. Y ahora la próxima película que parece se busca meter en este top 10 de las películas más taquilleras es Titanic, obviamente de James Cameron, que en su momento llegó a recaudar 2.201 millones de dólares. Sin embargo, recordando el restreno que tendrá Titanic en estos días, lo más seguro es que James Cameron tenga más películas en el top 5 de las taquilleras, de las que cualquier otro director podrá tener en toda su carrera. Avatar, el Camino del Agua El pasado jueves 19 de enero arrancó el Festival de Cine Sundance, donde se presentó la nueva película producida y protagonizada por Eugenio Derbez, de nombre Radical, que sorprendentemente ha recibido muy buenos comentarios y que catalogan a Derbez como un gran actor dramático al demostrarnos una versión completamente diferente a la que estamos acostumbrados. La cinta está basada en hechos reales y nos narra la historia de un maestro que implementa un nuevo método para enseñar a sus alumnos en una escuela mexicana que desgraciadamente es acechada por la violencia, corrupción y el abandono que se sufre en el norte del país. La película también fue reconocida por ganar el premio principal de la audiencia y que la marcó como la película favorita de todo el festival. De momento se sabe que esta película llegaría durante este año por medio de videocine a la pantalla grande, pero también la podríamos disfrutar en streaming por VIX+. Impresionante la racha que lleva Eugenio Derbez poniendo como siempre el nombre de México en alto y demostrándole a todos sus haters que él puede hacer mucho más que simplemente reír. ¿Sabe cómo le dicen? ¿Pes cuál es el castigo? Exacto. Sí. Y su nombre era el primero en la lista de transferencia. El único, de hecho. ¿Usted pidió venir aquí? ¿Para qué? Dos. Oigan, desde que salió el juego del calamar en Netflix se ha estado preparando un reality que adapten los macabros juegos que vimos en este programa. No obstante, hace unos cuantos días comenzaron a salir uno que otro reporte que señalaban las graves lesiones a las que se han tenido que enfrentar los participantes durante este reality. El informe menciona que durante las grabaciones de lo que es la primer prueba, que adapta el juego de luz roja a luz verde, tardaron tanto en las grabaciones de este juego que la temperatura llegó a bajar hasta menos 3 grados, provocando que varios participantes salieran en camilla del show. Y a pesar de estos fuertes rumores, Netflix lanzó un comunicado para mencionar que lo que se está diciendo es completamente falso, ya que sí había frío, pero cada uno de los participantes salió bien. De momento, las grabaciones de este reality continúan en Australia y parece que podríamos ver el producto final, el juego del calamar en la vida real, durante este año. Uno de los nuevos fenómenos que están pasando en la industria es el adaptar videojuegos a la pantalla chica o grande, tal es el caso de películas como Sonic, Pokémon o la serie de la que te hablamos apenas de Last of Us. Y como la industria se está encontrando una nueva mina de oro en estas adaptaciones, Amazon ha dado a conocer que está preparando una película, una serie de televisión y hasta inclusive un videojuego de toda la franquicia de Tomb Raider. Y que al parecer estarían interconectados al puro estilo de lo que hace Marvel Studios con el universo cinematográfico de películas que ya conocemos. Hasta el momento no se conoce a ciencia cierta cómo van a estructurar toda esta idea o si se conectaría directamente con la película que salió hace unos cuantos años del videojuego. Pero lo que sí es un completo hecho es que esta nueva saga de aventuras llegaría a Amazon Prime Video. El futuro de DC Entertainment continúa sufriendo diferentes alteraciones, cambios y sobre todo cancelaciones tras la llegada de James Gunn y Peter Safran como nuevos directores. Y ahora dos de las series más queridas por los fanáticos de DC han sido canceladas. Las desafortunadas canceladas son la cuarta temporada de Titans y Doom Patrol que han tenido que ser escritas como el cierre de las series para que de esta manera concluyan con sus historias porque no va a haber una quinta temporada. Pero tranquilos, antes de que empiecen a enojarse contra el pobre de James Gunn, el director ha salido por medio de su Twitter para comentar que esta decisión ya se había tomado hace tiempo atrás, inclusive mucho tiempo antes de que él llegara como director de DC. Así que podríamos decir que por primera vez no todo es culpa de James Gunn y afortunadamente tendremos un final, digamos que preparado para estas series. No el que esperábamos, pero al final de todo un final para sus historias. Por más versiones e interpretaciones que tengamos de Spider-Man, el favorito de muchos siempre va a ser el de Tobey Maguire. Y para todos aquellos que creían que no lo volveremos a ver tras los acontecimientos de No Way Home, puede que esta noticia renueve la fe que tienes de ver una vez más a este hombre araña. Y es que el propio Tobey Maguire mencionó en una reciente entrevista que le gustaría interpretar una vez más al hombre araña para cualquier proyecto que tenga este personaje. Asegurando además que ama todas las películas y versiones del trepamuros, al grado de siempre tener la puerta abierta para interpretarlo una vez más. Así que, ¿será que tengamos la oportunidad de disfrutar el regreso de Tobey Maguire como el Spider-Man que nos enamoró a todos? Dijo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Espera, ¿cómo sabes eso? El tío Ben lo dijo el día que murió. Comenzamos a platicarte de los diferentes avances que se dieron a conocer en esta semana. Y es que Netflix presentó el primer tráiler de su comedia de terror para toda la familia, que será protagonizada por los actores David Harbour y Anthony Mackie. En este avance que claramente nos da entender qué es de esas cintas que sirven solamente para palomear un rato, conocemos a Kevin quien se vuelve viral luego de descubrir que su casa está habitada por un fantasma de nombre Ernest. Sin embargo, cuando Kevin comienza a investigar sobre el pasado de este fantasma, para saber qué es lo que pasó con su vida anteriormente, la CIA comenzará a seguirlos en lo que es una divertida pero muy alocada aventura que llegará a Netflix el próximo 24 de febrero. No solamente Netflix se encargó de dar a conocer lo que serán sus nuevas producciones, ya que Warner Bros. levantó también la mano, y por fin nos dio a conocer un nuevo tráiler de Shazam Furia de Dioses, en la que veremos el regreso del niño superhéroe pero que se enfrenta en esta ocasión a la villana Jespera, que viene a reclamar los poderes que tiene Shazam y que a ella le competen por herencia de su padre. Así que Jespera junto a sus otras hermanas van a atacar la ciudad para obligar a la familia Shazam salir de las sombras, mientras que Billy tiene que demostrar por qué el antiguo mago lo eligió como el sucesor de Shazam. Solo que con la ciudad sumida completamente en el caos y sus amigos cayendo de uno por uno, el héroe tendrá que darlo todo en una batalla de vida o muerte. La nueva producción de DC, que esperamos bastante sea muy buena, llega a los cines el próximo 17 de marzo. Otro de los avances que nos dieron en esta semana corrió a cargo de HBO, que presentó el avance de la cuarta temporada de su section, la aclamada serie de HBO Max que nos presenta un mordaz y divertido trama, que explora la política, el dinero y el poder a través de lo que es una familia disfuncional, así como en tus comidas familiares pero con dinero. Y en esta nueva temporada parece que la venta del Y-Star Rocco está a punto de realizarse por parte de su comprador más fuerte, Lucas Marzok. Sin embargo, la perspectiva de esta venta provocará una angustia existencial y división para la familia, que no se imaginan cómo serán sus vidas si se llega a complementar esta venta. Por lo que una vez más, una lucha familiar comenzará en esta historia, donde su peso cultural y político se verá enormemente reducido. La cuarta temporada de HBO y HBO Max llega a la pantalla el próximo 24 de marzo. Pasando a otras noticias, hace una semana se dio a conocer que el co-creador de Rick and Marty, es decir Justin Roiland, que también se encarga de darle voz a estos personajes, había recibido denuncias anónimas por violencia doméstica que había hecho en 2020. Y luego de que esto se hiciera viral, las redes sociales de Rick and Marty y de Adult Swim soltaron un comunicado para deslindarse de la imagen de Justin, para informar que desde ese momento han terminado su relación laboral con Roiland para futuras temporadas que tenían planeadas de esta serie. Y aunque hasta el momento no se ha dado ningún nuevo anuncio, lo más probable es que tengamos nuevas voces para la parte de inglés, considerando que prácticamente este hombre se encargaba de hacer el doblaje. Pero eso no es todo porque también Justin Roiland ha sido despedido de otros proyectos que tenía en estos momentos, tales como Solar Opositis o Koala Man, siendo una completa lástima que estas grandes producciones queden manchadas por el tipo de persona que es su creador. Y que por cierto, también esperamos que enfrente la ley y pague lo que se necesite después de lo que hay. La semana pasada, justo un día antes de las nominaciones de los Oscars 2023, se presentaron los desafortunados nominados para los anti-Oscar Los Racis, que como bien sabrás, se encargan de reconocer lo peor que hay en el cine a lo largo de los 365 días. Así que aquí te tenemos un breve resumen de los nominados a esta triste, deprimente y que nadie quiera asistir ceremonial. La cinta con más nominaciones es la biopic de Marilyn Monroe, Blonde, que cuenta con ocho nominaciones como Peor Película, Peor Guión y Peor Director. Seguida de Blonde, se encuentra con siete nominaciones en la comedia del rapero Machine Gun Kelly de nombre Good Morning y mientras que Pinocho de Guillermo del Toro busca el Oscar a Mejor Película Animada, el live action de Pinocho de Disney cuenta con seis nominaciones dentro de esta ceremonia, en categorías como Peor Película, Peor Remake y Peor Actor por Tom Hanks, como Gepetto, quien a su vez, Hanks participa en la categoría de Peor Actor de Reparto por su interpretación del Coronel en Elvis. Por último, Morbius también está en esta lista con cinco nominaciones, incluidas Peor Película y Peor Actor por Jared Leto, que por segundo año consecutivo participa en estos premios por desfortuna. Evidentemente hay otras categorías y otros actores y actrices desafortunados, pero para que conozcas ese resumen completo te lo tenemos en TikTok. Pero si tú tienes la duda de cuándo es que se van a conocer los ganadores a esta noche triste, una ceremonia a la que nadie quiera asistir, te recuerdo que se presentan el próximo sábado 11 de marzo por medio de un video en YouTube justo un día antes de los Oscars, como ya es costumbre. Y aquí en Claquetazo, en el dado caso de que te pierdas a los ganadores, te lo daremos a conocer, así que no te preocupes, ponte a ver mejor las películas que están nominadas a los Oscars y estas velas si quieres nada más para palomear y para decir ¡Ja! Ese güey que mal actúa. Y bueno amigos, de esta manera llegamos al final de este Claquetazo con lo mejor del mundo del entretenimiento, cine y las series. Como cada semana te lo recuerdo, nos ayudas bastante regalándonos tu like, comentando el video, compartiéndolo con quien tú quieras, pero sobre todo lo más importante de todo esto, es que no olvides suscribirte al canal. Como lo haces muy fácil, muy sencillo, aquí abajo debe de haber un botoncito rojo que dice suscribirse, vas de picas, activas la campanita de notificaciones que se encuentra a un lado y listo, de esa manera muy fácil, muy sencilla, te estarán llegando las notificaciones de cada video nuevo que tengamos. Por aquí te dejo una pestaña donde vas de picas y te lleva al video que puede que te hayas perdido y de este lado las acostumbradas redes sociales, Facebook, TikTok, como siempre te lo digo, Facebook, las noticias al momento y en TikTok datos curiosos, resúmenes, todo lo que no podemos cubrir de repente en Facebook, acá lo andamos mandando. Entonces no te pierdas nuestras diferentes redes sociales, interactúa con nosotros porque de repente nos ponemos bastante creativos. Por nuestra parte esto ha sido todo, ya sabes que mi nombre es Hugo Guzmán, espero que te hayas sacado todas tus palomitas y nos vemos en la próxima en esto que es ¡Claquetazo! ¡Adiós!